¡Suscríbete al canal! No, espera. ¿Ese sí era el intro que yo siempre hacía? Sí, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Carreritas. Estoy aquí nuevamente con mi amigo Otaku. ¿Qué onda? Y como la princesa Peach, nada más y nada menos que Feli. ¡Holi, mis gentes bonitas! ¡Oh, eso fue perfecto! Y vamos a echarnos otra vez la carrera... Bueno, no otra vez. Vamos a echarnos la carrera de Super Mario 64. Ahora sí, vamos a intentar que salga bien. Ya hicimos pruebas. Ahora sí, aparentemente, todo está creando bien. Sí, este... Ya habíamos... Bueno, creo que lo mencioné en mi Let's Play, de hecho, de Mario 64. Que intentamos hacer la carrera, pero nos salió mal. Y creo que, de hecho, en un episodio puse un... Para entrar en el castillo. Puse un clip... ¡Oh, espera! ¿Ya estás en el castillo? Ya entré al castillo. ¿What? Yo apenas estoy entrando al castillo. Speedrun, wey. Speedrun strats. ¿Pinches técnicas de speedrun? Ya estás en Boboombalofil, me imagino. Ya, wey. Ya estoy ahí. ¡Su pinche madre! ¡Ya tengo seis estrellas, wey! ¡Ya estoy con Bowser! ¡Chingue su madre! ¡A la madre! ¡Oh, un Bumba me pegó! ¡Soy patético! ¡El pinche truco de las escaleras, wey! ¿Cuándo es? ¡Escala muy rápido! El pinche truco de las escaleras, wey. Que es este pinche super salto para atrás, wey. Simón. ¡A we, a we, wey! Por cierto... Ya, wey, los créditos, wey. Yo ya... ¡Ya estoy con los créditos! ¡Ay, no sé qué vamos de empezar, wey! ¡Yo estoy con Yoshi! Y lo bueno, pues eso fue todo. Bueno, eso fue todo. ¡Se lo vemos en el próximo Let's Play! ¡Bye! ¡Súper sugerencia para el siguiente carrerito, wey! Vamos a hacer carrerito de Darkstalkers. Ya está. Vamos a hacer carreritos de la vida real, wey. El primero que se graduó... ¡Te gané, wey! ¡Yo llevo tres años graduados! Y por varios años te ganó ya. No, ya, wey, ya. Sí, no. ¡Te llevo mucha ventaja! Ya, wey. Ah, bueno, y explicando así lo de este proyecto, este... Vamos a hacer carrera de 120 estrellas. Y el primero, pues, obviamente, gana. ¡Oh, y obviamente el primero que derrote al último Bowser con las 120 estrellas! Ah, o sea, no se vale, por ejemplo, llegar al tercer Bowser sin las 120 estrellas. O sea, a huevo tienes que llegar a 120 estrellas. Podrías hacerlo, pero la verdad es que no tendría mucho sentido. ¿Por qué le ganarías a...? ¿Por qué perderías tu tiempo con Bowser si no tienes las 120 estrellas? Bueno, eso sí. Digo, si tú quieres hacerlo, hazlo. Por mí no hay ningún problema. Pero... ¡Oh, sí! What the fuck? Ya, 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 Feli. O sea, Feli. Es que dijo que si quieres hacerlo, buen. No, no, o sea... Me refería... O sea, pero oye, Feli, solo estás con tu hermano. ¿Con qué uno estás haciendo? ¡Uuuu! ¡Ay, caí! ¡Wow! ¡Wow! ¿Hay incesto en este canal? No, 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 no. Es que me acabo de caer del pinche... ¡Oh, es que, es que! Yo estoy hablando de eso y tú de repente... ¡Uuuu! ¿Cómo dices que le hice, güey? ¿Cómo dices que le hice, güey? ¡Oh! ¡Oh! Está bien. Esa es mi imitación tuya. Mala, por cierto, pero. ¡Oh! 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 Esto está empezando muy bien. ¡Machín, güey! ¡Ay, bueno! Bueno, creo que... ¡Oh! Bueno, creo que acabo de perder el tiempo, güey. ¡Ajá! Estoy intentando ir por la pinche mona... La estrellaza de las monas... ¿Las rojas, güey? Ni siquiera he abierto el pinche cañón, güey. Literalmente he estado perdiendo el tiempo en este nivel. Ah, o sea... ¿Cuántas estrellas tienes ahorita? Cero. ¿What? ¿Cómo? Tengo cero pinche estrellas, güey. ¡Oh! Pero... ¿What the fuck? Pues, ¿qué es esto? ¿Qué chingados has estado haciendo? Te dije que intenté ir por las... ¡Pobo! ¡Pobo! No, intenté ir por las... La estrella de las monedas rojas, güey. ¡Ajá! Recibí como la primera estrella en Battlefield, güey. Y, pues, obviamente no puedes porque... El cherry bomba para que te permiten usar los cañones. ¡Oh! Ya... Ya voy entendiendo. Pero... ¿Qué fue? Yo imagino que ya tienes como tres estrellas, ¿no? Voy por la cuarta. ¡Ajá! No te creas. Tengo dos nada más. Sí, no. Agarré la del chincho primero porque es la más rápida. ¿Qué? ¡Chingad, güey! Apenas iba yo para eso, güey. ¡Ajá! ¡Wow, wow, wow! ¡Felip! O sea, en serio. ¿Qué están haciendo? Mi hermana está mencionando lo hace aquí, güey. Ah, ok. No, está bien. Es que como le dijiste que tenías tú un camarada, güey, que le encantaban los pinches chistes sexosos, güey. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Apocinaba! Sí. ¡Pinche perro! Aunque bueno, en mi defensa, yo no hice nada con Peach. Yo no hice la voz. Yo no hice absolutamente nada. ¿Quién fue el que me dijo el diálogo? ¡No, no! No es como que yo lo haya escrito con una semana de anticipación, ¿no? Claro, me dijiste que quiero que sea algo como esto. Hiciste la voz femenina y me dijiste así. Fíjate, no se me había ocurrido hasta que tú dijiste de que, oye, ¿puedo gemir? Y yo como que, ¡Wow! ¡Sí! Quizás. Sí, es una buena opción. No, de hecho, eso fue antes de que te preguntara. Hablando de, hace unos dos días, una amiga me mandó de que una foto del mono ese raro de una película. ¿Cómo se llama? ¿Zo? Creo que es el de los juegos. ¿Zo? Ajá. Sí, el Jigsaw. ¿Qué pedo? Y me mandó una foto de él y, este, y me pone de que, me mandó tres audios por WhatsApp y me dice... ¿Y era un gemido? Uno es un gemido y dos son cosas random. Pero el juego es que los escuches sin audífonos y a todo el volumen. ¡Oh, fuck! Y era así de que, era como que, obviamente, no vas a saber cuál es el gemido, ¿no? El bueno. Me dijo, culo si no. Y yo como que, no mames. Le dije, ¡Oh! O sea, está mi familia aquí, no puedo hacer eso ahorita. Do it. Y claro, creo que me iba a ver como un mega culo, ¿no? Por no hacerlo. Do it. Pero luego nos pusimos a platicar y se me olvidó por completo. Do it. Hasta... Espera, espera, espera. Hasta que nos dieron las dos y media de la mañana. Y yo como un estúpido. Yo ya estaba en mi cama. Ya estaba a punto de irme a dormir. Y luego de repente... No hice lo de los audios. Y como un completo imbécil, agarré mi celular a las dos y media de la mañana. Y dije, ¡Oh, a ver, vamos a intentarlo! El primer audio que agarré era el gemido. No manches. Y yo como, ¡Qué chingada madre! ¡No es cierto! ¿Y te fue a la regañar? A todo volumen... No, por suerte nadie escuchó. Pero dos y media de la mañana a máximo volumen. Y fue como que, ¡Soy un imbécil! ¿Por qué lo hice ahorita? Pues por imbécil. Pero sí, me dio mucha risa y le dije a ella de que, oye, pues sí hice lo de los audios. A esta hora, de hecho. Y el primero que escogí fue el... El gemido. El gemido. Y es que, ¡Checa tú! Me dice, este... Le dije, ¡No! Pues es que está mi familia, no mames. Y este... Pues sabes cómo son aquí. Y me dice, ¡Ah, bueno! Entonces, no reproduzcas el de en medio. Porque eran tres. Sí. Y entonces me fui con la finta y dije, ok, no reproduciré el de en medio. Y... Me troleó. ¿Por qué? ¿Por qué tenía el de en medio? El de en medio era algo random. Ah, ok. El último que mandó era el gemido. Y fue el que yo primero reproduje. Porque yo bien confiado de que, ¡Oh! Este, obviamente me dijo la verdad. Y pues... No, sí, obviamente. Obviamente, ¿verdad? ¿Quién te intenta hacer una broma y luego te dice la verdad? Eso es estúpido, pero pues... A huevo. Sí. Es estúpido. Y yo caí redondito. Ay, mijo. Y soy un imbécil porque estoy haciendo lo mismo que Otaku. De que me quise ir por las monedas rojas. Junté todas y luego fue como que... ¡Oh! No está el cañón abierto. Soy un idiota. Él me acaba de advertir de esto. ¿Cuántas estrellas tienes, Otaku? Tres. ¡Maldita sea! Mira, considerando que ambos estamos haciendo errores bien noobs en esto, ¿eh? Vamos bien. Sí. Y se sorprendían con mis errores noobs en Kirby 64. Bueno, le agarra un pinche control y ponte a jugar con nosotros, hombre. Es cierto. Ya ni me digas. ¿Sabes qué? Sí se podría hacer eso de Tres. Sí se podría, la verdad. Pero ya mi hermana ya va tarde, güey. Aunque, no. Deja tú. Como tienen el internet, creo que con Tres sí estaría muy cabrón. Sí. Pues ella tiene su propio lab, güey. Y realmente estamos, o sea... Tu voz, por ejemplo, la estamos oyendo de aquí de mi lab. Con un audífono de esos de que tú te pones uno y le das otro a otro, güey, para que lo escuche, güey. Ok. Entonces mi hermana vilmente podría estar en su compu grabando su parte, güey. Nada más. Pues sí, mi problema es... Grabando mi parte. Mi problema, Teddy, como te estaba diciendo, Taku, es su internet, no la laptop. O sea... ¡Uh! Me encantan tus sonidos de... ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, no! Ese no. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué están haciendo? Nada. ¿Por qué dijiste? Ese no. Es que aquí se salió, pero no me salió. Ok. ¿Todavía tienes tres estrellas? Todavía, pero ya voy para la cuarta. Yo también. Ya casi la toco. Ya la estoy sintiendo. ¡Eh! Ya casi la tocas. La estrella. Yes, ya la tengo. Cuatro estrellas. Agarra la pinche moneda, Mario, por amor de Jesucristo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Señor Wright. Pero él no es Wright. Señor otaku. ¡Mire cómo meneo mi dedo! No puedo agarrar tu pinche dedo, Eterio, porque no estás enfrente de mí. ¡Protesto! Ya está, ya agarré la cuarta estrella bien tarde porque la regué y me aventé en un lugar que no era. Por tarado. Ok, ahora agarrame esta. No. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Señor otaku. Es que él prefiere grande. ¡Pero prefiere la grande! ¡Te dije que trajeron muchachota, no muchachita! ¿Qué querés? ¿Si hablas como el orto, carajo? ¡Las pelotas! No sé por qué me puse muy bananero hoy. ¿Qué sabe, güey? ¿Qué piensas por qué? ¡Ay, esta no la puedo hacer! No tengo la gorra. Ah, fuiste por las que están en el cielo, ¿verdad? Simón. Ese iba yo también, güey, hasta que me dijiste eso. ¡Ah, fuck! ¿Ya tienes cincuenta estrellas, entonces? No, ya voy por la quinta apenas. Ok, yo ya tengo cinco. ¡Oh, por Dios! ¡Hanue me va ganando! Esto no es Sonic 3, güey. Sabes que las cosas pueden cambiar. Ah, no, no. Yo sé, yo sé completamente. Digo, Mario World es la prueba física de mis errores. ¡Machín! O sea, vato... Pero ahora los dos han dado... Sí, pero vato, ¿sabes que Mario World cuando empezamos? Íbamos súper parejos. Llegó un punto en el que te iba aplastando. Y luego de repente me tiré la pata y me ultra destrozaste. Sí, güey. No me acuerdo exactamente cuál fue el error, güey, que hiciste. Pero sí me acuerdo que me ibas ganando en... ¿Sabes cuál fue el error, güey? Si no me equivoco, fue Chocolate Island, güey. Aparte, ya la había regado yo mucho en... En Forest of Illusion, que tomé el camino equivocado. Ándale, sí, cierto. Eso me costó mucho. Pero luego encima también metí la pata mucho en Chocolate Island. ¡Machín! Es que... Me dio un nivel troll, güey, el que te dice que tienes que irte a ganar cierto nube. Para llegar a tal party, no sé qué. Sí, no, y lo repetí como cuatro o cinco veces. No fue... No ha sido de mis momentos más brillantes, ese let's play. No, güey. Nío, como quieras estuvo con madre, pero pues... Ah, no, sí, estuvo chingón. Y Sonic 3 estuvo todavía más chingón porque ahí te aplasté, pero... Sí, güey, mucho chingón. Encima me aplicaste la que yo te quería aplicar en Mario World. ¡Oh, ho, ho! Simón. Pero... Sí, bato. O sea, también, digo, me sudó porque al final... O sea, te iba ganando mucho, por mucho. Y al final los dos terminamos en la misma zona. Sí, güey, estuvo bien raro, la verdad. Pues es que metí la pata como de costumbre en IceCab. O sea, jugué... Estaba, de hecho, ahora que estaba editando eso... Yo me quedé... ¡Wow! Manqué demasiado en IceCab. Soy un imbécil. Sí, fíjate, no me ha tocado ver los videos de IceCab, güey. Ah, pues todavía no salen, güey. Ah, está bien. Hoy salió el de Night Carnival. Night Carnival... Ah, sí, cierto, sí, cierto. Yo... Pero cuando tú estabas en Night Carnival, yo apenas estaba en pinche... Marble Garden. Marble Garden, ¿verdad? Sí. Sí, no. Déjame, le voy a abrir a la negra. ¡Wow! 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 ¿Otaco, me pediste strippers? No, 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 es la... Es Nita, güey. Ah, sí, así se llama la stripper. Así le decimos de cariño. No, no está gata, Nita. ¡Wow! ¡Eh! ¿Por qué le dices así? Son, también son personas, ¿Otaco? Vato, se dice stripper. Le voy a mandar una foto de la negra. ¡Wow! 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 Digo, está bien, pero... Regresando a lo que nos concierne, ¿cuántas pinches estrellas tienes, güey? ¿Mandé? ¿Cuántas pinches estrellas tienes? ¡Ocho! ¡WTF! ¿Por qué? ¿Qué? Porque yo apenas acabo de conseguir siete, güey. ¿Cómo que ya tienes ocho? ¡Oh, pues no apendejándome! ¡Magia Pokémon! ¡Magia Pokémon, puto! ¡Oh, no! Las sombras no se cargan bien. ¿Las sombras? ¡Ajá! ¡No puedo ver dónde está el pinche búho! ¡Oh, ya estás el pinche búho en Fortress! ¡Ajá! Está bien, está bien. Ok, ya, ya lo pesqué. ¡Me está dando hipo! ¿Por qué hiciste eso tan innecesariamente sexualoide, Feli? Y eso ni siquiera tuvo connotación sexual, güey. ¿Cómo no? ¿Por qué me está dando hipo? ¡Ah! Estoy cantando, no estoy gimiendo. ¡No! ¡Estúpido búho! ¡Oh, por Dios! ¡Se cayó, mamá! Ni me la voy a pelar. Voy a hacer la otra. ¡Era está pelando! Con mano cambiada y la chingada. Aquí tenemos a K9 haciendo chaquetas a las 12.37 del final. ¿Qué? ¿Es una hora perfecta para eso? ¿Qué no? Yo sé, yo sé, yo sé. Sí, yo sé que tú sabes. Yo sé que Feli también sabe. A esa hora salen de calidad, güey, del cuero. La piel se mantiene fresca. Y el cuero, por supuesto. Hasta tercio es suavecito. Te dije, ¿sí te conté, verdad, de la vez que trolleé al vato nuevo en Skype? Sí. A ver, las chaquetas sí, güey. Sí, tienes que contar. Creo que... Incluso creo que lo mencionaste en uno de los videos de Sonic 3, güey. No. Creo. No, de eso no habla en Sonic 3, güey. Entonces yo ya no recuerdo nada. De hecho, nos lo dijiste en tu casa. Ah, sí, cierto. Bueno, entonces creo que tengo que contar eso ahorita. Yo siempre hago mención a chaqueta. Para los que no saben lo que es una chaqueta, es una prenda que tú te pones cuando hace frío. Y también, obviamente, en otros países, es la palabra que usan para... ¿Para masturbación? Sí. O como generalmente aquí en México se le dice, jalársela. Entonces, este, pero... ¿Mandé? Cultural y tú vas a la... Yo quería hablar bien cultural y tú te vas a lo que dice la nakada, pero ok, dale, dale. Pues sí, porque pues es lo que más usan. Puedes referirse a la palabra masturbación. O a ser una paja. Así es. Las pajas. ¡Eso es! Pero aquí donde nosotros vivimos no es muy común usar la palabra chaqueta para eso. A ver, muchas personas lo hacen. Pero no... O sea, es más general hacerlo de jalársela o masturbarse, ¿no? Yo siempre uso la palabra chaqueta para eso. Entonces, este, en mi grupo, en el grupo de Skype, donde estoy con mis amigos, pues ya todos están acostumbrados. O sea, que yo usé esa palabra. Sí. Y este chavo nuevo, pues no, porque es nuevo. Entonces, ese día estoy de que con ellos hablando de que, oh, sí, de que voy a hacer una chaqueta. Y este vato todo emocionado de que, wey, ¿haces chaquetas? Y yo como que, oh, oh, este wey no sabe. Y le dije, sí, wey. Y me dice, ¿cómo las haces, wey? Y yo, pues, a mano. Y dice, oh, ¿y de qué las haces? Pues, de piel. Y todos, todos desde la conversación estaban así como que, entre como que cagándose de risa y entre como que no. Porque sí estaban entendiendo ese pedo. Y este wey de que, ah, no mames, ¿me puedes hacer una? Y yo de que, pues, preferiría no hacerlo. Pero, pero, digo, si tú le entras a eso, pues, está bien. Y ahí fue como que se quedó y como que, o sea, ¿cómo, wey? Y ya fue cuando ya no pudieron aguantar la risa y fue como que, wey, cuando digo chaqueta me refiero a... Si, wey, wey, ahorita estoy en el nivel del agua. ¿Por qué estás en el nivel del agua? Me acaba de... ¿What? Porque no estaría en el pinche nivel del agua. Bueno, el punto es, me acaba de pasar algo tan raro en este pinche nivel. ¿Ok? ¿Qué te pasó? Se glitchió. ¿What? Estaba nadando hacia abajo, wey. Hacia el pinche barco, wey, de repente, pum, me jaló hacia abajo, wey. Bueno, cuando vas para abajo es normal que te jalen para abajo, o sea, no entiendo cuál fue el problema. Cuando veas el pinche video vas a ver a qué me refiero, wey. Ok. Este, ya pasaron 20 minutos, wey, entonces yo creo que ya deberíamos dejarlo aquí. Ok, deja poner pausa. Ok. Yo también ya estoy en pausa y nos veremos en el próximo episodio. Bye. 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 Bye.